¿Qué pasa peña? Soy el Feo y estás en la Filmoteca Maldita. Hoy os voy a hablar de una cinta tocada por la mano del demonio. Se titula El bebé de Rosemary, aunque en España se la conoció como la semilla del diablo. En esta cinta ocurre lo mismo que pasa con otras como La profecía o El exorcista. Que son cintas que hablan de los poderes ocultos y que por desvelar algún que otro secreto, han sido películas que se volvieron malditas. Y es que detrás de ellas se esconde una leyenda negra y un montón de misterios. Enfermedades, extraños accidentes, sectas satánicas... En definitiva, que para el vídeo de hoy vamos a tratar La leyenda negra y la historia de la película El bebé de Rosemary o La semilla del diablo, depende donde vivas. El guión es una adaptación de una novela con el mismo título escrita por Ira Levin. Un escritor norteamericano de la segunda mitad del siglo XX que nos ha dejado obras tan importantes como Las esposas de Stedford o Los niños del Brasil. Por cierto, estas dos novelas fueron adaptadas al cine y se convirtieron en auténticos éxitos. En lo que respecta al bebé de Rosemary, se centra en la historia de Rosemary Woodhouse, que junto a su marido decide mudarse a una casa neogótica en el centro de Nueva York. Y por cierto, el papel del marido está interpretado por John Cassavetes, uno de los más grandes directores de cine independiente que ha tenido los Estados Unidos. Total, que ella es una mujer joven y delicada que quiere tener un hijo, mientras que él está esperando el momento oportuno y espera que estén las cosas más establecidas. Una noche ella tiene muchos sueños y pesadillas, y cuando se despierta, su marido le comenta que estuvo toda la noche haciendo el amor con ella mientras ella dormía. Y bueno, peña, aquí en este punto podríamos hacer un alto en el camino, ya que la película no solo trata sobre el tema del demonio, ya que hace un alegato realmente feroz al tema del género y del patriarcado. Durante toda la cinta veremos como Rosemary es ninguneada por la gente que tiene a su alrededor. Su opinión el 90% de las veces no tiene ningún peso, y absolutamente todo lo que dice es cuestionado. En este personaje veremos a una mujer que no es dueña de sus decisiones, que está siempre sometida y cuya opinión no vale una mierda. Frente a esta figura tenemos la del hombre, que se muestra como un jefe de clan. Fuerte, seguro de sí mismo y respetable. Bueno, volviendo al tema. Tras la noche en la que la viola su propio marido, ella se queda embarazada. En un primer momento está muy contenta, pero poco a poco empieza a sentir cosas con las que no se siente tan cómoda. Su paranoia empieza a crecer y acaba pensando que está siendo víctima de una secta satánica. Cuando se lo comenta a su marido, él no le hace ni puto caso. Y es en este punto donde el espectador tiene que posicionarse. ¿Está ella loca? ¿O su marido es un cabrón que está compinchado con la secta? Y esta duda es algo que nunca termina de aclararse durante el transcurso de la película. Y a mi modo de ver, es lo que la transforma en una obra maestra. Y bueno, ahora que ya conocemos un poco de qué va y qué lecturas se pueden hacer sobre ella, vamos al tema morboso. ¿Qué pasó con esta película? Porque prácticamente casi todo el equipo que formó parte del rodaje sufrió de su maldición. Bueno, empecemos por el principio. Como os decía antes, la película está basada en una novela. El libro se estrenó en el año 1967. Y al poco tiempo, un productor de televisión que también se dedicaba al tema del terror, pensó en comprar los derechos del libro para así adaptarlo a la pantalla grande. El problema estaba en que toda la industria del espectáculo conocía a Castle por ser un mentiroso. Os cuento rápidamente. Este tipo como director era bastante mediocre y él lo sabía perfectamente. Todos los guiones que consiguió eran de serie B y no tenían demasiado interés. Así que para llenar las salas necesitaba algún truco. Por ejemplo, esta peli que es del año 1954. En la portada podéis ver un truco bastante lamentable. Pone que es en 3D. Y dudo que en aquella época se hiciesen películas 3D. Si os interesa el tema, toda su carrera estuvo llena de jugadas de este tipo. Como cuando inventó el Perceptovisión. O cuando inventó el Emergo. Lo que él definió como un complejo sistema donde conseguía que la emoción volase directo hacia la audiencia. ¿Sabéis que era realmente? Un esqueleto escondido dentro de la sala que aparecía en los momentos oportunos. Hay que joderse. Que la emoción volase hasta la audiencia. ¡Qué genio! En definitiva, que os podéis imaginar que cuando Ira Levin recibió la oferta de Kastel por los derechos de la novela. No la quiso aceptar ni en sueños. Así que Kastel en su línea inventó unas cuantas triquiñuelas para hacerse con los derechos. Primero inventó una asociación falsa. Después colocó como presidente a algún amigo suyo. Y finalmente una tercera persona compró los derechos de la novela. Pues felicidades Kastel, te has metido en un marrón que no sabes ni la que te viene por delante. Poco tiempo después de su jugada maestra, Kastel empezó a recibir llamadas. Y no, no eran llamadas del propio escritor de la novela. Le advertían que no debía de rodar esa película y que si lo hacía iban a pasar cosas muy serias y muy graves. Al principio este productor se lo tomó a cachondeo, pero pasado el tiempo empezó a verle la seriedad al asunto. Tanto que decidió ni rodar él mismo la película y cedérsela a un joven director polaco. Eso sí que es lavarse las manos. Pero al demonio no le sirven las triquiñuelas. Él fue el que puso la pasta, así que él va a pagar por haber hecho esta cinta. Durante el rodaje sufrió un fallo renal que casi le cuesta la vida. Y que le tuvo durante varios meses en un estado muy lamentable. Fijaos hasta qué punto Kastel sabía que la película estaba maldita porque finalmente intentó vender los derechos más barato de lo que le habían costado. Y como os podéis imaginar no fue al único al que le azuzó la maldición. El compositor de la banda sonora original, un polaco llamado Christophe Komeda, también murió en extrañas circunstancias mientras se rodaba la película. Este hombre tuvo un accidente de tráfico terrible, ya que acabó precipitándose dentro de un barranco. Al final no murió por el accidente, pero sí lo hizo fruto de las heridas producidas por él mismo. Este autor solo tenía 37 años cuando falleció y era una de las jóvenes promesas de la música que tenía Hollywood. Pero eso sí, nos dejó una banda sonora original para esta cinta que de verdad pone los pelos de punta. Por otro lado, Polanski también tuvo lo suyo, aunque tardó tiempo en recibirlo. Justamente 10 años después del estreno de esta película recibió una demanda por abusos sexuales hacia una menor. La niña solo tenía 13 años y este es un hecho que persigue y que perseguirá a Polanski hasta el día de su muerte. De hecho, el director no puede entrar en los Estados Unidos y hace poco tiempo fue detenido en Suiza con la idea de extraditarlo para ser juzgado. Aunque en el último momento la justicia suiza decretó que no era necesario, así que de momento Polanski está a salvo. Y vamos, como la mayoría ya sabe, esto no fue lo peor que sufrió el bueno de Polanski. Mientras este director estaba filmando una película en Londres, Sharon Tate, la que era su mujer, estaba preparando una fiesta. A ella había invitado a muchas de las personas del mundillo del espectáculo. Por otro lado, en la otra punta de la ciudad estaba Charles Manson y su secta. Este tipo, aparte de adorar al diablo, hacía música rock y decidió llevar un disco que había producido él mismo a una casa discográfica. Por desgracia, el dueño de la discográfica le mandó a la mierda, así que Manson juró venganza. Y me preguntarás, ¿pero qué tiene que ver esto con la familia Polanski? Pues escucha. Resulta que los Manson encontraron el lugar donde vivía ese productor musical y decidieron hacerle una visita. Por desgracia y casualidades de la vida, ese señor había vendido el edificio hacía un tiempo y ya no vivía ahí. Y quien se había mudado ahí era Roman Polanski. Cuando la familia Manson fue a esa casa, no habían hecho los deberes y no habían investigado absolutamente nada. Según la versión oficial, se confundieron las familias y asesinaron a quien no debían. Aunque durante algún tiempo, Roman Polanski estuvo bastante rayado con que había sido alguien de dentro de la industria del espectáculo la que se había encargado de realizar el asesinato. Sea como fuere, Sharon Tate esa noche acabó asesinada. Recibió 16 puñaladas. Y cuentan las malas lenguas que escribieron varias palabras malsonantes con la sangre de la actriz. Aunque realmente eso no lo sé porque hay un montón de leyenda negra. Lo que sí que es cierto es que ella estaba embarazada de 8 meses y medio. Y que la familia Manson no dejó títere con cabeza en esa casa. Bueno, ya hemos visto cómo sufría el director, el productor y el compositor musical. ¿Sabéis quién es la siguiente? Claro, la protagonista. Pues resulta que para Mia Farrow esta era su primera película importante, ya que solamente había trabajado para televisión y haciendo algún que otro papel secundario. Que fuese una actriz de segunda no le había impedido que tuviese buenas amistades. Y de hecho estaba casada con Fran Sinatra. Y este le advirtió, como vayas a hacer la semilla del diablo con Polanski, prepárate porque me divorcio. Ella se lo tomó a la ligera y durante la filmación de la película, en efecto, Sinatra le envió los papeles para la separación. Y diréis, bueno, no es pa' tanto, Sinatra era un capullo, pero en verdad no le afectó la maldición, le hizo un favor. Pero atentos a esto, porque Mia Farrow ha perdido tres hijos. Su hija Tam murió de insuficiencia cardíaca en el año 2000. Otro de sus hijos a los 35 años, el día de Navidad del año 2008. Y en el año 2016 murió un tercer hijo suyo. Y todo apunta a que fue un suicidio. Y no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que que se te mueran tres hijos es algo más que mala suerte. Y os soy sincero, las cosas no se quedan simplemente aquí. Hasta el edificio donde se rodó la película quedó maldito. Bueno, aunque este tal vez ya lo estaba de antes. Ya que el lugar era conocido porque Boris Karloff hacía ahí sesiones de espiritismo. Aparte, también fue el hogar de Aleister Crowley, que fue el mago negro más importante del siglo XX. Y por si todo esto te parece poco, en el año 1981, en ese mismo edificio, más en concreto, en la entrada, un fan loco le pegó cinco balazos en el pecho a John Lennon. Y bueno, peña, ya llevamos 13 minutos y no me gusta que los vídeos alarguen demasiado, que no quiero aburriros. Ya solo me queda agradecer a los Patreons y deciros lo de siempre. La semana que viene hay festival de cortos. Y bueno, nos vemos en los vídeos.